El inicio de un torneo internacional de la Copa Libertadores es otro objetivo que tenemos nosotros en el camino y en el cual queremos conseguir, queremos lograr paso a paso ante una rival que ha sido campeón en Brasil en todos sus torneos últimamente, en el último semestre un equipo donde tiene jugadores desequilibrantes de utilización de estructura de juego importante donde sus capacidades y sus técnicas son y se afloran sin ningún problema, sin ningún inconveniente donde tiene jugadores rápidos, jugadores importantes en la primera línea que generan mucho fútbol nosotros nos hemos estado preparando para toda esta clase de partidos esperamos hacer una buena presentación queremos hacer un partido importante, inteligente un partido con mucha inteligencia sé lo que representa, sé que tenemos ansiedad que queremos que llegue el partido ya para estar en él pero somos gente de fútbol, gente que hemos pasado con muchas experiencias y muchas vivencias esperemos poner en práctica todas esas experiencias vividas todas esas experiencias, todas esas trasecas que hemos tenido en el fútbol para poder ponerlo al servicio del equipo del instituto, no solamente del cuerpo técnico sino de todos nuestros jugadores